Nosotros hicimos una alianza con Love Football, que es la que tiene en el mundo la mayor experiencia en desarrollar canchas de fútbol involucrando activamente a la comunidad desde antes de la construcción, durante la construcción y en el proceso de uso de la cancha. Eso lo que permite es que la cancha sea apropiada por la comunidad y por ende se garantiza cosas como la sostenibilidad, como el cuidado de la cancha. ¡Gracias!